Chacho saca la mano ligero de mi batea Y si es que quieres comer de mi sabrosa natilla La cosa es muy sencilla, pues yo te las debes ver Ahí, saca la mano de mi batea Ahí, saca la mano de mi batea Saca la mano, pero pronto, pronto hermano Que la natilla se pone que no se puede comer Quieta, Mercedes Y le voy a meter la mano en la batea, comadre Joder, María, hombre, no me hagas dar miedo, por Dios De negra tan repelente la mano, ¿quién la metió? Despacha a toda la gente que más tarde vuelvo yo Y no seas tú tan muchacha, dame ya de tu natilla La cosa será sencilla, resólvelo de una vez Y si tú quieres comer de mi sabrosos boñuelos Venite pa' acá, cogelos, que lo arreglamos después Ahí, saca la mano de mi batea Ahí, saca la mano de mi batea Saca la mano, pero pronto, pronto hermano Que la natilla se pone que no se puede comer ¡Qué cosa la moza, comadre! ¡Opa! Si te gusta el dulce breva de naranja y de banano Entonces saca la mano, que más ligero te doy Saca la mano, muchacho, ligero porque me enojo Mira que ya de reojo la gente quiere a ti para ahí Saca la mano De mi batea Ahí, saca la mano De mi batea Saca la mano, pero pronto, pronto hermano Que la natilla se pone que no se puede comer Saca la mano, pero pronto, pronto hermano Que la natilla se pone que no se puede comer